La Villa María del Triunfo, ya que los vecinos del sector de Micaela Bastidas están hartos de vivir entre calles enlodadas e inundadas a causa de la rotura de una tubería. Nuestra compañera Jessica Lara nos amplía la información. Jessica, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Así es, rodeados de barro y con el constante temor de que sus viviendas resulten inundadas, es como viven los vecinos del sector de Micaela Bastidas, aquí en el distrito de Villa María del Triunfo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha derivado que hoy los vecinos tengan que convivir con este desastre? Pues ayer en horas de la mañana, según nos comentan los vecinos, una tubería de agua se rompió y esta situación ha originado que incluso diversas viviendas terminen inundadas. Tal ha sido la magnitud de esta situación que hoy los vecinos han salido a las calles alzar su voz para que justamente Sedapal pueda llegar a esta zona y supervisar los trabajos que viene haciendo este consorcio San Miguel que está a cargo del cambio de estas tuberías. Vamos a conversar justamente aquí con la propietaria de una de estas viviendas que ha resultado afectada. Es una bodega y tal y como estamos observando en las imágenes, el agua prácticamente ha malogrado incluso parte de su mercadería. Miren ustedes cómo incluso las botellas de gaseosa todavía lucen sucias, producto de esta inundación. Señora, coméntenos, por favor. Buenos días, señorita. Sí, ayer vino la avalancha, parecía huay, que se vino con barro, con todo el agua y todito se llenó. No podíamos ni limpiar a mi mamá, yo la tenía sentadita ahí. No pudimos ya porque era tan fuerte la densidad del agua que vino y ya nos tapó hasta los pies todos, no podíamos barrer. Salió el señor de la panería a ayudarme, pero ya no pudimos con toda la avalancha, todo se llenó. Pero menos mal, hemos tratado de sacar todo acá a la calle para poder limpiar. Y bueno, lo único de la señorita de Zapal nos dijeron que nos iban a mandar dos chicos para que nos ayuden a limpiar. Vino un señor, sí nos ayudó a sacar las cajas, las vitrinas, todo acá afuera, para poder limpiar porque todo estaba lleno de lodo. Pero ustedes temen que esta situación se vuelva a registrar. Sí, sí, tenemos ese miedo, porque más que estamos abajo, es bajada. Entonces, como es bajada, estamos en todo el peligro de que se vuelva a repetir. Esta tubería, hace algunos minutos, incluso aquí si nos acercamos un poco, vamos a poder observar cómo de ese buzón está saliendo agua. ¿Qué han hecho los trabajadores? Pues han tenido que abrir otro de los buzones aledaños para que el agua pueda caer hacia ese buzón. Y si nos acompañan también los vecinos para poder mostrar, porque hay una situación aún más crítica. ¿Cuál es? Pues si giramos hacia este lado, vamos a poder observar que el único acceso de entrada y salida, hay que mencionarlo, hacia esta zona de Villa María del Triunfo, está totalmente inundado. Incluso los vehículos tampoco pueden pasar por esta zona, ni las motos, ni los autos particulares, ni los propios vecinos. Y ellos nos indican que se sienten encerrados en este lugar. Señora, justamente si nos puede comentar sobre esta situación, ustedes no pueden salir. Señorita, estamos como encerradas, no tenemos pase. Este puente es la única entrada hacia nuestra zona, Micaela Bastidas. Mire cómo está inundado. La gente que trabaja en el mercado, la gente que sale a trabajar, no tiene por dónde ahorita para venir, inclusive ni siquiera para entrar a los negocios. Una situación realmente preocupante, Eli, que esperamos las autoridades puedan resolver cuanto antes en beneficio, sobre todo de los vecinos de este sector de Villa María del Triunfo. Con estas imágenes y esta información, Eli, regresamos a Estudios.